Hay detalles que usted debe conocer, ya que un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido al ser baleado por sujetos desconocidos. Esto sucedió en la carretera de la aldea Cuchuapán del municipio de Champerico. El agente se encontraba de descanso cuando surgió este ataque y precisamente fue auxiliado por personas que estaban en el lugar. Esto es parte de los sucesos que se han generado en las últimas horas y los detalles que usted debe conocer, debe tener mucha precaución sobre todo. Y queremos agradecer a las personas que interactúan con nosotros a través del 55 34 86 1. Este es parte del reporte de lo que sucede en el interior de la República. Veamos. Un agente de la PNC que se encontraba de descanso fue baleado por sujetos desconocidos que le salieron al paso en el camino de terracería que conduce a la aldea Cuchuapán del municipio de Champerico, Retaluleu, informaron autoridades locales. Se trata del agente identificado como Gilberto Bonilla de 25 años. Este era acompañado por un familiar y se transportaban en una motocicleta. Recibió dos disparos de proyectil de arma de fuego en el área del tórax lado derecho. Se desconocen los motivos del ataque. Socorristas de bomberos voluntarios le hicieron encuentro en el kilómetro 202 a una autopatrulla donde era trasladado el paciente. Tras ser estabilizado fue enviado a la emergencia del hospital Ix. Lo cual fue estabilizado en el lugar y luego trasladado de emergencia al seguro social de acá al departamento de Retaluleu. Esta persona responde el nombre de Gilberto Bonilla de 25 años de edad. Este según indica andaba en su descanso cuando sujeto desconocido les hicieron un alto y sin mediar ninguna palabra le dispararon y luego se dieron a la fuga. Pese a que las autoridades policíacas rastrearan el área no se pudo ubicar a los responsables de esta fechoría. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín. Esta es la información desde Retaluleu. Nos vamos ahora a una pausa pero enseguida regresamos con más noticias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Volvemos enseguida.